Cuando te mire jamás Pensé que tú serías lo mejor que me ha pasado en esta vida Y entre más miro pasar el tiempo en el reloj Más y más te quiero vida mía Siempre fui un patán y mi amor es un don Juan Que en realidad en el amor nunca creía Pero cuando tú llegaste mi mundo cambió Ahora pienso en ti de noche y día Para conquistarte buscaré la forma que me quieras Voy a regalarte el sol, la luna y las estrellas Para conquistarte lo haré a mi manera Para conquistarte te daré mi vida entera Cualquier locura y cualquier sacrificio Haría para conquistarte Con la San José de Mesías Siempre fui un patán y mi amor es un don Juan Que en realidad en el amor nunca creía Pero cuando tú llegaste mi mundo cambió Ahora pienso en ti de noche y día Ahora pienso en ti de noche y día Para conquistarte lo haré a mi manera Voy a regalarte el sol, la luna y las estrellas Vida entera Vida entera